Autoridades adelantaron nuevos desalojos en el oriente de Cali para poder continuar reforzando el dique que protege a esa ciudad de una posible inundación del río Cauca. Sin embargo, algunas familias han dicho que el procedimiento los deja sin vivienda. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué más dicen las familias? Hola Iván y Gina, muy buenas tardes. Estas familias le están diciendo a la alcaldía de Cali que los reconozca como un consejo comunitario para tener mayores beneficios durante el proceso de reubicación. Pues aseguran que lo que les ofrecen hasta el momento no les alcanza para vivir dignamente. Las 15 familias que serán desalojadas denuncian que no tienen donde ir. Además, piden ser tenidos en cuenta como una comunidad afrodescendiente antes de iniciar alguna demolición o proyecto con la alcaldía de Cali. Nos preocupa que muchas familias queden en la calle porque hay personas que no, la verdad no están reconociendo nada a las personas. Los habitantes también advierten que no han recibido ninguna oferta creíble por parte del proyecto Plan Jarillón. Dicen que hay unas viviendas, eso es mentiras, viviendas no hay. Plata no podemos decir que no tiene el Estado, el Estado tiene la plata para un consejo comunitario. Ellos le han tombado las casas a la gente en la primera etapa y no nos han cumplido con nada. Entonces yo no me estoy oponiendo a salir, pero que nos hagan el favor y nos firmen el consejo comunitario. Porque si nos van a sacar a la mala, va a haber un muerto acá porque igualmente yo no me voy a sacar de mi casa. Por su parte, la administración Cali indicó que este proceso inició hace dos años y que muchas familias no han querido acceder a los beneficios que les ofrecen. Aún así tenemos familias que se niegan a ser reasentadas. No podemos olvidar que el proyecto Plan Jarillón es el que va a proteger la vida de todos los caleños frente a una potencial inundación del río Cauca. Actualmente se han reubicado 3.551 familias que vivían en zonas de alto riesgo no mitigable. En el proyecto aún faltan otras 5.200 para culminar el proceso.